La Organización Panamericana de la Salud en su conferencia semanal afirmó que las vacunas donadas por Estados Unidos a los países de América Latina ya están en camino para ser entregadas. El gobierno de Estados Unidos ha donado generosamente casi 12 millones de dosis de vacunas de COVID-19 a los países de nuestra región en las últimas semanas y hay otras entregas en camino con la ayuda de la OPS. Estas vacunas llevan esperanza a los países que de otra manera tendrían que esperar meses para obtener incluso una fracción de estas dosis. Por esta razón, seguimos instanto a los donantes y a los países que tienen excedente de vacunas a que las compartan con nuestra región. Esta sigue siendo la única manera para que muchos países de nuestra región aseguren las dosis que necesitan y lo hagan rápidamente. Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que se encuentran sumamente preocupados por la crisis sanitaria que atraviesa Haití y reiteraron que continuarán brindando su apoyo a la isla. Estamos preocupados por Haití que en medio del caos político aún no recibe la vacuna contra COVID ni ha podido empezar a vacunar. Miles de personas han visto desplazadas por la creciente violencia y la inestabilidad y los albergues hacinados podrían convertirse en focos candentes y activos de transmisión de COVID. Los suministros limitados y la violencia también impiden que los trabajadores de la salud puedan atender a los pacientes que los necesitan en condiciones de seguridad. Y en algunos casos los pacientes pueden evitar llegar a recibir atención por aspectos de seguridad. La OPS junto con otros socios está comprometida a apoyar al pueblo haitiano en estos tiempos inciertos e insta a otras organizaciones internacionales a que se unan a nosotros en el apoyo a la respuesta contra COVID. En las últimas semanas hemos entregado cantidades considerables de equipo de protección personal, hemos ayudado a extender atención a las personas enfermas de COVID y hemos dado miles de pruebas de laboratorio y materiales para aumentar las actividades de vigilancia en Haití. También hemos ayudado a capacitar a los trabajadores de la salud y hemos apoyado al Ministerio de Salud a prepararse para establecer sistemas que disipen los rumores y la información falsa y a prepararse para recibir la introducción de la vacuna. COVID-19 no solamente ha devastado nuestros sistemas de salud, ha fracturado los programas de protección social y ha desestabilizado las economías de nuestros países. En un informe emitido por la CEPAL la semana pasada vemos un panorama deprimente para nuestra región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.